¡Suscríbete! 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 Y para último, que luego en asesos, ha llegado a la cima de la lucha de este jovencán, ha escorado con su estilo de lucha, yo soy la hija, Bambi... Bambi... ¡Suscríbete! 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 Oye, 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 oye Compadre, se arma el brawl Llegan con bates, llegan con palos Le están dando, les están sacando Los ojos, compadre Mira, compadre, están dando Con estas armas Pues, oye, cómo no vas a Cómo no vas a hacer sucumbir Y se viene la acción debajo Del ring, compadre, ya no sé ni a dónde mirar Porque en algún lado le están dando batazos Y en el otro lado le están dando con un palo De hockey, le dan un cachetadón Me dijo Brujo, a Baby Stream Le está sacando toda la mole Oye, compadre, allá abajo del ring están cerca de la gente Están dándose, el referee está tratando De hacer que vuelvan Tracaloso está tratando de controlar la situación Al parecer no lo está logrando Y compadre, mira cómo Muerta Extrema Agarra a Charro Negro, compadre Le va a dar uno Qué cachetadón, compadre Estilo europeo, por qué no decirlo Y bueno, compadre A diferencia de los anteriores combates Este no es un tag team Este es un Tornado Tag Es un Tornado Tag Donde son seis luchadores Tres contra tres Todos al mismo tiempo Vamos a ver qué pasa Claro que sí, compadre Y la acción está por todos lados No sé si mirar arriba, mirar abajo Mirar a un lado O mirar hacia el otro Bueno, compadre Dolor ajeno Dominan con poder este tipo de cosas Claro que sí Vemos aquí el gran batazo Que le dieron en el estómago A Oro Negro Oye, sí, es que Bueno, ojalá y se dé algún día La oportunidad que en Lucha Time Hago una lucha extrema Para que vean el calibre Que traen sus luchadores Compadre, la verdad Extremos Pero que te enteras Compadre, pues yo creo Que en alguno de estos eventos Se va a dar la lucha extrema Porque mira nada más El castigo que le están aplicando A Baby Extreme Primero un foul Y luego le abren las ingres Compadre Eso no puede ser Eso no puede ser Oye, aparte de usar armas Están utilizando a Timayen Mira cómo están sometiendo A Tracaloso Están sometiendo Oh, Tracaloso está rebelando Tiene que poner la disciplina En el ring Tiene que poner su lugar Porque de lo contrario Se van a comer vivo A todos Incluyendo al referee Compadre Me sorprende Cómo entra Oro Negro Y lo reciben Con palos Con púas Y con todo lo que existe De rudeza Viene Zigway A toda velocidad Con un lazo Compadre Están sometiendo A Oro Negro Pero Ahí va Con brujo Como una bala Compadre Va a toda velocidad Y le da con la espalda En la cara A Oro Negro Y no es nada liviano No es nada liviano Como para Órale Órale El Charro Negro Está empezando Yo pensé que iba ya A dar un respiro Pero no compadre Siguen sometiendo Digo Estos chicos Son un buen tag Están sincronizados Están unidos Son extremos Les encanta Como dice el maestro Figueroa Infligir dolor Y pues Es peligrosísimo Compadre Yo veo ya A Oro Negro En su recta final Lo veo sufriendo Compadre Lo veo que lo traen Paseando de esquinero Esquinero Pero mira Aquí trata de reaccionar Don Golpe Lo falla Y que machetazo Por parte de México Oh compadre Sigboy llega con unas patadas En todo el cachete Y eso que salieron Al principio del evento Para retarlos Con mucha ímpetu Mucha confianza Y mira lo que está sellando Compadre Muerte extrema Con gran giro Le da con toda la espalda Compadre Lo atropella Mira compadre Lo que le da Van aquí a castigarlo Ahí está Senton Bomb Excelente Senton Bomb Al estilo Al estilo mexicano Como no hacían El drama Eso es Eddie Herrero Claro que sí Compadre Excelente técnica Por parte del médico Brujo Eso sí No se le puede Ponte para la foto Compadre Ahí está la tercia Mira Si el camarógrafo No aprovecha Una buena foto Me avisas Para ir a darle Un buen zape Compadre Me sorprende aquí Los camarógrafos De Lucha Time Siempre en los mejores momentos Tienen a Baby Extreme Lo van a lanzar Contra las cuerdas Viene de regreso Falla Sigboy No lo tienen Muerto sistema Médico Brujo Lo tienen sometido ¿Qué le van a hacer compadre? Lo avientan hacia arriba Y oh Azotón contra la cara Compadre Directo en el ring Vienen los dos Uy dobles patadas Madre Le hicieron un concierto De patadas Drop kick Por la 100 Y la 101 Compadre Le dieron por un lado Y le dieron por el otro Compadre Mira 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 No te metas con el referee El referee solamente Tiene que seguir las reglas Hermano Si pero el referee es Tracaloso Bien aquí sometido a Oro Negro Le quieren quitar la máscara Esa máscara con un diseño Súper impresionante Charro Negro está ahí Lo meten a la fuerza del ring Están controlando Doble codazo Para el pueblo Están controlando de una manera salvaje No hay oportunidad alguna Para los técnicos Los rusos ahorita Y son apoyados por la gente Al parecer la mayoría del público Que nos está acompañando aquí en Lucha Time Es gente ruda, gente recia Gente que le gusta Le gusta ser cargado por los luchadores Y también gente que conoce De la lucha compadre Porque ser rudo es ser conocedor De la lucha libre Claro, porque tienes que saber De conocer a un buen luchador Y de mano un luchador Puede ser técnico o puede ser rudo Pero uno de los dos Mira aquí La hurraca rana Por parte del charro negro Se está incendiendo Ahí está el sombrero El sombrero que acaba de sacar El charro negro Para poderle dar una paliza Sombrero, tequila, mariachi Todo compadre Sí, se viene la moción Aquí en Lucha Time Charro negro lo manda a las cuerdas De regreso Uy, lo derriban con doble lazo Baby Spring y charro negro Ahora sometiendo ¡Wow! Qué patadas le acaban de dar A muerte extrema Claro que sí, compadre En la 102 o la 103 Vienen aquí contra el médico brujo Lo tienen sometido Lo van a apoyar en el esquinero Lo lanzan hacia el otro ¡Va velocidad! Mira, mira, este es Baby Spring ¡Wow! ¡Qué rodillazo, compadre! Rodillazo a la cara Al estilo Muay Thai Lo desmayó, compadre Lo desmayó Mira Y abajo No se quieren subir Sick Boy Y muerte extrema Oye, tienes que ayudar A tu compañero Compadre, le están teniendo miedo A los técnicos Parece que están reaccionando, compadre No, le están teniendo miedo A los rudos, compadre ¡Wow! Castigo Castigo En donde las arañas Ponen su nido Me parece excelente Sick Boy Sick Boy La está pensando Por fin entra Se va a medir Se va a medir Viene ahora Lo derriba por atrás A la pierna, caballero A la malagueña Sí En cortito En cortito Viene Baby Spring Lo apoya contra las puerdas Me da machetazo A Sick Boy Lo tienen ahí sometido Parece que lo van a lanzar Hacia el otro lado, compadre Dímelo Bueno, lo derriba Y ahora lo somete Con una llave, compadre Crossface Una variante Oh, patadas Excelente Las patadas De Sick Boy, compadre Me está sorprendiendo Mucho el estilo Recio Que está manejando Y ahí viene El dios Del estilo Recio Oro negro ¡Wow! ¡Se equivocan! ¡Súper Kigal! Lo desmayan, compadre Bueno, pero No termina Sigue Sí Oh, 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 oh Qué buena movida, compadre ¡Wow! Qué buen mortal De Baby Spring, compadre Después ¿Qué está pasando? Esta tripleta ¡Oh! 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 Oro negro Está traicionando A sus amigos, compadre ¿Qué está pasando, hermano? Esta tripleta recién formada Y se está traicionando, compadre Lo tiene ¡Oh! ¡Qué gran castigo! ¡Qué buen suple! Mira, oro negro Oro negro Oro negro No sé Si Estaba teniendo esta artimaña ¡Wow! ¡Wow! Mira, mira Oro negro Está confundido, hermano Es que le pegaron Pero fue un accidente No era para que los traicionara ¡Wow! ¡Wow! A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí, compadre? Ni yo me la creo Oro negro Le dio la espalda A sus amigos, compadre A sus compañeros ¡Oh! ¡Oh! Compadre ¿Qué va a pasar aquí ahora? ¡Era una buena tercia! ¡Era una buena tercia! Yo tenía muchas esperanzas Pero oro negro ¿Qué le pasa? O sea No aguanta nada Los amigos están para aguantar Yo voy, compadre A que oro negro Se quiere ir a lo grande Quiere ser solista, compadre No, parece que se está uniendo A los extremos, compadre Ya lo tenía todo planeado Ya lo tenía todo planeado Oro negro se une A la tripleta de extrema Pero... Pero, ¿por qué? ¿Dónde queda Charro negro? Era buena Era buena dupleta Y luego con Baby Extreme Integrándose el día de hoy Al inicio del evento Lo tenían todo, compadre Lo tenían todo Y lo acaban de dejar Juez No Gracias.